Bueno, esta edición fue otra vez exitosa. Se consiguieron números más elevados que los años anteriores, en facturación, en compras, en todo. En facturación, por ejemplo, es el 80% más, entre 3 millones de usuarios que se registraron en la página del CyberMando, y o sea que también se está manteniendo e incrementando la cantidad de compradores, que es importante porque es donde las marcas, que fueron más de mil este año, expusieron sus ofertas, que alrededor del 27%, por ahí el 27% fue la oferta promedio, y bastantes financiaciones, entonces se notó que se aprovecharon para hacer grandes compras, aprovechando esta financiación también. Y después, bueno, un dato interesantísimo que por ahí es relevante, que se ve el impacto del Cyber, es que por hora se estuvieron facturando alrededor de 519 millones, o sea, para que se den una idea de lo que mueve en facturación, este evento. Es un número que verdaderamente llama la atención, que te deja pensando esa cantidad de dinero en tan poco tiempo, y que ya se ha generado una situación de que no falla el CyberMando, ya uno cuando sabe que viene, siempre crece, siempre genera más ofertas, siempre genera mayor financiación, se ha logrado consolidar a través del tiempo. Sí, sí, yo creo que sí, estos eventos, tanto el Hot Sale, el CyberMando, ahora viene el Black Friday, y también son eventos que siguen incrementándose en números porcentualmente con respecto al año anterior, o sea, que ves un real crecimiento, si lo vamos a ver en órdenes, que es por ahí sacando la información, el dato más relevante fue un 12% más, o sea, que vamos viendo que de año a año, incluso se va incrementando la cantidad de compras realizadas a través de este canal. Claro, eso para ir pasando en limpio todos estos datos que nos vas comentando, creció la cantidad de dinero recaudada, crecieron las cantidades de ventas, y creció la cantidad de personas que participaron del mismo. Sí, y la cantidad de vendedores también, que se sumaron al CyberMando, así que sí, fue todo un incremento. ¿Cómo se sigue con este crecimiento continuo para las próximas ediciones? Y yo creo que va a seguir creciendo, desde la casa también se entiende que esto es un medio que se va a seguir incrementando en un canal que está en crecimiento, o sea, que la probabilidad de que vuelva a incrementar en porcentual sigue estando factible, y cada vez más empresas se van sumando, más comercios, y así también más consumidores, así que seguramente va a seguir en crecimiento. Lorena, de todos modos, más allá, supongamos que no crece el año que viene, los valores que genere igualmente son súper redactuales. Sí, sí, ya de por sí es redituable, fíjate el dinero que se mueve por hora en ventas, con lo cual ya es bueno, pero tiene más capacidad de crecimiento, por eso en Latinoamérica se lo ve como algo muy próspero el e-commerce, porque todavía no llegó a su meseta. Y bueno, fue de las dos categorías que más ventas tuvieron, fue aire desacondicionado, que lo habíamos visto en un inicio, y el segundo fue turismo. ¿Aire acondicionado fue lo más vendido? Lo más vendido. Y después sectores como turismo, así en general, electrodomésticos, imagino que también obviamente estuvo... Sí, sí, siempre está electrodomésticos, primero electrodomésticos, en este caso fue aire acondicionado, pero se engloba también electrodomésticos, dentro de las categorías que más venden. Después siempre está hogar, muebles y jardín, que es otra de las que también está siempre en el top 5, indumentaria, herramientas y construcción, esta vez también apareció como una de las categorías del top 5 que más vendieron. Y bueno, después celulares, siempre sigue, pero no está primero, esta vez está el número 6, y bueno, después viene electrónica, audio, computación, indumentaria, deportiva y no deportiva, las categorías que siempre nos encontramos. Creo que hay un fenómeno que se ha ido dando en este último tiempo, que es, anteriormente, cuando ni bien salió, uno buscaba la oferta, buscaba algo que estuviera a un precio mucho más barato, quizás no lo necesitaba, no era una prioridad. Luego se pasó justamente a buscar específicamente esa prioridad, esperar a comprar la heladera, esperar a comprar la tele, y ahora creo que se da también la compra de bienes cotidianos, que es algo que capaz no sucedía tanto antes. Bueno, uno de los productos más vendidos, y no categorías, porque ya estamos hablando en unidades vendidas, es alimentos, que antes, vos veas, en un Cyber Monday por ahí no lo tenías en cuenta, porque ibas a estos productos ya de consumo específico, de heladera, la ropa, el viaje, que quiero hacer, y ahora ya se está aprovechando para productos de perfumería, alimentos y bebidas, o sea, para las cuestiones cotidianas, pero que tienen grandes descuentos, entonces están aprovechando también. Lorena, para cerrar te pido, si nos podés reiterar esas cifras tan importantes que nos has dado de cantidad de personas, cuánto se ha vendido por obra y demás. Bueno, tenemos, te resumo, fueron más de mil empresas que se sumaron al evento proponiendo sus ofertas, que promediaban un 27%, y financiación, hubo mucha financiación, después tenemos 3 millones de usuarios, que fueron los que se adhirieron, o sea, que pasaron por la página del Cyber Monday, por lo menos en ese, luego en facturación fue el 80% el aumento, en general en cantidad de órdenes, que eso es lo que te dice cantidad de facturas, digamos, comprobantes vendidos, fueron un 12% más el incremento con respecto siempre al Cyber Monday 2020, el del año pasado. Y el ticket promedio, que eso también lo hablamos y es importante, fue un 60% mayor que el año pasado, de 9.800 más o menos el número.